Música Buenas, estoy vivo, vale, eso que quiero dejarlo claro nada más empezar de que soy un ser vivo, vale, ahora mismo soy un ser vivo en plenas facultades Eh, lo digo porque he estado un tiempo sin subir nada, pero, eh, ya estoy aquí, ¿por qué no he subido nada? Pues si no me seguís en Twitter, no, en verdad, creo que por Twitter tampoco he dicho mucho al respecto, aunque ya se olía De que estaba haciendo exámenes, en general también andaba un poco desanimado supongo, porque, no desanimado, o sea, la palabra no es desanimado Solamente que al grabar vídeo diario durante mucho tiempo uno pierde las ganas de subir vídeo Lo que pasa es que obviamente hay gente que lleva subiendo vídeo diario durante años, pero eso es porque es su trabajo y ganan dinero con esto de verdad Y yo la verdad es que no es que gane mucho dinero con esto y no me lo puedo tomar como un trabajo Y si no me lo tomo como un trabajo, pues hay prioridades como el estudio, ya que eso en algún momento de mi vida sí me dará dinero Y habrá gente que diga, pero Bertros, ¿cómo te puedes mover por el dinero? Pues porque soy un, soy un joven, un joven adulto, o, queda raro decirlo, ¿no? Que soy un joven adulto, después ves una foto mía y dices, joven adulto No, eh, el caso es que soy un joven adulto y tengo que buscar un futuro Y obviamente, pues, mi prioridad es el estudio No sé por qué estoy explicando esto, yo creo que no hace falta explicar esto Lo que pasa es que después hay gente que me viene aquí a llorar diciendo, o sea, Bertros solo se mueve por el dinero No es eso, solo que no tengo tiempo para grabar vídeos y tengo que estudiar Ya está, no tengo que explicar nada más, vamos a jugar esto, ¿vale? ¿Qué es esto? Es un mod El cual se basa en paintball Creo que se llama eso, paintball mod o algo así ¿El plan cuál es? A ver, el plan es Jugar con esto, ¿vale? Eso no es Eso no es, ¿vale? Creo que eso no es ¿Por qué no es eso? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ah! Vale, ahora sí, no sé por qué no funcionaba Pero, lo que he estado diciendo Esto es un mod que se basa en el paintball, ¿vale? Eh, ¿cómo que se basa en el paintball, Bertros? Pues, eso, básicamente al disparar, dejan lágrimas de colores Y las bombas igual, si escucháis raro ahora es porque estoy intentando colocar el mando, ¿vale? Porque se me había olvidado, intento hacer tiempo explicando el mod Así que eso, ahora Eh, pone, o sea, dispara lágrimas que van Estallan los enemigos, dejando colores en el suelo Y esos colores hacen como un efecto de charco Que hace daño Y las bombas, un poco de lo mismo, aunque las bombas las he visto un poco inútiles Actuar un poco como las bombas normales Solo que Aaaaaah Dispara, o sea, dejan también rastros de cosas en el suelo Pero no hacen daño ni nada de eso Vamos a ir probando las cosas para que lo veáis, ¿vale? Bueno, aquí lo estáis viendo, esto sí está muy bien Es más, es bonito sobre todo por el color Ah, es verdad Eh, creo que uno de los dos tenía una referencia a Splatoon Creo que era la bomba Pero es eso, que esto es muy Splatoon Venga, va Jeje Eh, y no tiene mucho más Es algo simple, pero vamos a hacernos una run jugando con esto Sobre todo viendo Porque tendrá sus sinergias Entre comillas sinergias Que va a hacer lo mismo, pero a lo mejor más guay Si conseguimos un... Algo que nos aumente la velocidad de las lágrimas Algo del rollo Y nada, vamos a jugar y a ver cómo es el efecto Bueno, aquí lo vamos a ver un poco Las bombas Ahora las pruebo, ¿vale? Con el boss creo que las voy a probar Bueno, aquí puedo probarla también Ahí veis Las bombas básicamente estallan Y dejan el rastro ese en el suelo Pero no hacen nada Realmente O sea, ese rastro no hace daño Y las bombas imagino que hacen el mismo daño que hacen las bombas normales Así que es un poco estúpido Pero bueno Mira, aquí vemos la bomba ¡Wow! Bueno, aquí no deja ni colores Porque realmente Solamente deja rastro en el suelo Si mata bichos con las bombas Creo que dejándola tal cual no hace nada Así que ¡Mej! También no sé si se vio antes Pero al coger el objeto de las lágrimas Me subió la velocidad de lágrimas O sea, el tear up Bueno, pues eso, aumentó Y poco más realmente hace el objeto Vale Quiero que os fijéis en la animación De que cuando matas a un enemigo O sea, como es que salpica A todas partes Cosas, ¿veis? O sea, este charco que veis aquí Es porque ha habido una animación previa En la que salpica O sea, como que parece que el enemigo Echa en lugar de sangre La pintura esta Y la verdad es que está muy bien hecho O sea, queda bastante bien Vamos a ver si lo vemos Mira, por ejemplo con esto Lo podemos ver a lo mejor Ahí vemos un poco ¡Oh! ¡Wow! Cuanto más grande es el enemigo Más salpica Eso va a molar a lo mejor Pero para los bosses Vamos a verlo Vamos a verlo O sea, tengo curiosidad Por ver si los bosses también salpican Tanto al morir ¡Wow! ¿Veis? Salpica un montón Ya que estoy a provecho aquí A ver Y debería estar por aquí la tienda Tengo 10 monedas A lo mejor debería entrar Pero... ¡Wow! Pero no sé, no sé Realmente no vale la pena Pero voy a entrar un poco ¿Por qué? ¿Por qué puedo? A ver, matemos esto Vale, esto sí que lo cojo Es verdad, se me había olvidado Que había otra de estas habitaciones Por el tema de que es una XL A ver Pues no sé Realmente no creo que coja nada No puedo tampoco Bueno, tengo... Sí que puedo realmente Si me pongo a buscar un poco Entre las vasijas Y entre las hogueras Encuentro algo De dinero Y podría hacerlo Pero nada, paso Vamos ya directamente al boss Que vamos a ver Tengo curiosidad sobre todo Por ver si estalla Y nos llena de pintura Molaría eso Un montón de que Yo que sé Te llenara también el personaje De pintura Sería muy difícil De hacer realmente De que si te salpica Te llenase de pintura Porque, claro No es un objeto definido Dentro del juego Es un dibujo Que va cambiando No os voy a poner a explicar Cómo funciona aquí La programación de videojuegos Pero vaya Teniendo en cuenta Que más o menos Sé cómo funciona El tema del diseño En Isaac Que va por Sprite A la hora de De eso Del diseño de todo Y más o menos Sé cómo va programado Sería muy complicado De hacer algo así Que por cierto No ha estallado Y no ha llenado todo De pintura Como esperaba Pero me daría eso Que la pintura Pudiese manchar a Isaac Estaría muy, muy, muy Chulo Pero es muy difícil De hacer O sea No sé ni si es posible De hacer en este juego Algo así Pero Vamos a coger todo esto Oh, bueno Bien Y Vamos a por el último ¡Qué decepción! Jo, quería ver todo No sé Lleno de pintura Ya que los portales Sí que salpican mucho Pero bueno Una pena Bueno Puede abrirse el portal A Satan realmente Es un 50% De probabilidades Pero A ver si hay suerte No, no se abre En fin Es mi culpa Por haber recibido Porque al principio Del gameplay Recibí daño Porque soy un poco Tonto Mientras explicaba Un poco todo Y me daba cuenta De que yo existía Porque hace mucho No jugaba No, ahí no debería estar Imposible Soy tonto Eh, hace mucho no jugaba Isaac Porque, claro He estado Bueno, hace mucho Una semana y media Dos semanas Porque he estado Ocupado con otras cosas Eh, como ya he dicho Al principio del vídeo Y claro Al principio estaba Como aceptando mi existencia Dentro del juego ¿Sabéis? O sea, como en plan Soy, soy algo Estoy, estoy aquí Y me puedo mover Y por eso Me costó al principio No sé Digerir Digerir el juego A ver Cojamos esto No, en serio No hay nada Ah Eh Vamos a la tienda Venga Me la voy a jugar Voy a utilizar el dado Ya que lo he utilizado antes Voy a utilizar el dado En la tienda Y puede ser que por el amor De la pintura Nos otorgue algo Ultra mágico A ver Bolsas o ataque Eh Wow No sé Bolsas o ataque Bolsas o ataque Bolsas o ataque Las bolsas molan Pero el ataque Ataque Pero las bolsas molan Mmm Ataque Ah No sé si he hecho una Es que claro Son Es unos 69 de más Eh O sea, no es poco ataque Bueno Depende de lo que entiendas Por mucho o poco Para mí no es poco Teniendo en cuenta Que ya contaba con 4 y medio Y uno Uno Con 69 Es un cuarto Y no está nada mal Pero claro Las bolsas te pueden tocar Cosas muy suculentas Como runas Vamos a dejar de llorar Y vamos a avanzar En nuestra En nuestra travesía Que ya toca Vale La cosa Es que voy a intentar Conservar Eh La vida Para llegar a Satán Y poder Llenarme de él Para que Satán Me Me penetre Con sus cuernos Y esas cosas Eh Ya que necesito Sus Sus pactos demoníacos Son Yo creo que Las cosas más necesarias Del juego Cuando ya Aprendes a controlar En plan El movimiento Y todo eso Una prioridad es eso Llegar a Satán Bien Y que Y hacer los pactos Con Satán Porque son los objetos Más rotos Se supone Así como Información que os regalo Que Edmund ¿Quiere ser Edmund? Por si hay alguien Que no juega Desde hace mucho Isaac Es el desarrollador De esto O sea Es el creador Nuestro creador Y único Y nuestro único profeta Pues es Edmund El que diseñó El juego No a nivel de código Pero si a nivel de idea Todo esto es obra de Edmund Y Está rediseñando El tema De las habitaciones De Ángel Que en teoría Va a estar arreglado Para Bueno arreglado Como si estuviesen rotas O algo Pero más o menos Para el siguiente parche Para el siguiente parche Que va a sacar dentro de nada Esta semana Y va a estar curioso Por eso Porque se supone Que las está rediseñando Wow Hay algunas cosas Que explotan un montón Y otras que no No lo entiendo ¿Veis? Wow Ojalá todo explotase así Ojalá todo En la vida No me juego en la vida Explotase de esa manera Tan suculenta Y eso Y básicamente Las bombas deberían de Añadir un poco más Porque la funcionalidad De las bombas No la veo muy clara Y va a hacer Un poco más Suculenta Las habitaciones Del ángel Se supone Según tengo entendido Falta ver A ver que hace Obviamente Haré un vídeo sobre eso Cuando salga Lo antes posible Así que Tranquilidad Ni de coña Sí Sí Vale Ahora Hago daño Ahora ya más o menos Siento que Que hago Que existo En este juego Al principio no existía Como ya dije Cuando intenté Darme cuenta de mi existencia Y ahora sí existo Ahora Hago cosas En cuanto Superar los cinco De daño Yo creo que ya Más o menos Te puedes sentir útil En el juego Pero es que hay partidas En las que llegas A Yo que sé A útero Y con el daño base Y esas partidas Dan asco Esta tiene más o menos Pinta de que va a estar interesante Madre mía La verdad es que cuesta Mucho esquivar Estos bichos A ver Creo que voy a ir ya Directamente Sobre todo Tampoco tengo mucho Más que visitar Aquí podría haber algo Y lo hay Una bolsita Oh Dos de diamantes Pues está muy bien Tal vez lo use Hombre Sí que lo usaré Pero ahora no Llevo esto En la tienda esta Creo que no había Nada realmente Suculento Las cosas que habían Eran Nada Destacable Una pena No llevar el dado O sea Una pena No llevar el dado Ah es que quiero llevar el dado Porque se va a abrir La habitación de Satán Y quiero el dado Lo siento O sea bueno Lo siento Tampoco he hecho nada malo O sea Y perdonadme Por favor No que me comente De manco No hombre Pero Pero necesito Necesito esto Para cuando entre A Satán Ahora no entro Ahora me quita Me quita La vida Y no entro No no Así que entro Porque nunca Nunca se sabe Que puede haber aquí Bueno Hombre La verdad es que Me gusta más esto Me quedo Me quedo con esto La verdad no está nada mal Menos mal He traído el dado Ya que la verdad Es que los otros objetos Bueno Prefiero estos Prefiero estos Y me voy ya O sea Realmente poco más Tengo que hacer Continuemos Vale Aquí Va a venir Un dado Muy rico En cuanto tenga Las cargas De nuevo A ver Esto Vale Creo que el click Ese El click Ese Te recargaba El dado Cada vez que Entrabas A la habitación De De Satán De Satán No Del boss Aunque no recuerdo Con esa exactitud Pero me suena mucho Que hace eso Esto de aquí Así que me lo voy a llevar Y lo voy a tener en cuenta Si 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 Es más Creo que venía explicado Creo que viene explicado En el ítem A ver Vale Debería volver ya A la sala De antes Por el tema del dado De que tengo que utilizarlo Volvamos Daño por favor Oh 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 Pues 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 Puede venir muy bien Porque tengo el 2 de diamante Si sé utilizar esto Puede venir bien Pero necesito Dinero Como consigo dinero Esto va a ser mi fuente De dinero Como lo puedo utilizar Como fuente de dinero Pues Consiguiendo muchos corazones Tengo uno solo Estaría bien un power up De corazones Y algo que genere corazones Aunque algo me dice Que no voy a conseguir algo así Porque necesito En mis condiciones actuales Tampoco es que tenga Bueno Tengo un corazón allí En una de las habitaciones Ya veremos Como va saliendo la partida El ermitaño Y de empres Pues el ermitaño Lo vamos a utilizar Para ahorrarnos Una llave Oh Bien Dinerito Dinerito suculento Casi que prefería esto Por el tema del dinero Para después utilizar El 2 de diamantes Cuando tenga unas 25 Por ahí O más La verdad Más de 25 Más de 25 Ya veremos cuando lo utilizo Pero bueno Ya lo utilizaré En su momento adecuado De empres lo voy a utilizar Contra el boss Así que está bien tenerlo por aquí Buah Es que tengo mucho daño ya Ya tengo casi 10 de daño Ya estoy dejando De existir Como estaba diciendo antes De que estaba sintiendo Mi existencia Y ahora voy a pasar A ser Un Ente Un ente Un ente divino Pero 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 Aún hay mucho que hacer Aún necesito más daño Vale Debería gastar la carga esta Antes de entrar Pero es que claro ¿En qué lo gasto? En nada puedo Vamos a utilizar esto De empres Y a por todas Igualmente no creo que me abra Satán Ni nada parecido Así que Mej Tengo que volver a por la carta Cosa importante Que tengo que recordar Wow Me ha subido un montón ahí el daño Con ese impacto A ver Vale Esto me da corazones Va a venir bien Ok Eh Y tengo 22 de dinero Aún no es el momento ¿Vale? No ha llegado el momento De utilizar la carta Cuando tenga Es que claro Es que Siempre la tentación De usar la carta Va a estar ahí Igualmente En cuanto use la carta Se me va a duplicar No Duplicar el daño Pero va a estar bastante suculento El daño Que se me va a quedar Vamos a usar esto antes Ah mierda Vale No creía que era The moon Que te llevarás a la secreta Fallo mío Creo que me iría Me voy ya Vale Antes he tenido que encontrar La sala secreta Oh Y menos mal lo he hecho Ah Mierda Pues casi que te llevo Por el tema De que necesito Bastante dinero Monedicas Bueno aquí hay algunas No ha sido la manera Más efectiva De romper eso De ahí Pero bueno Ya no voy a gastar Más bombas Vale Antes de irme He recordado Que estaba Esto aquí Así que voy a utilizarlo Obviamente Porque necesito Las monedas Aquí había otro corazón Creo Oh Habían dos Habían dos Una pena No poder aprovechar Todos los corazones Que soy uno entero Porque solamente Tengo un corazón Pero bueno Algo hago Ah En serio Bueno Entonces Ah De hecho esto Ya me puedo ir En verdad Joder pues Esperaba Explotar un poco más La La máquina O sea Explotarla No de que se explote Como ha hecho Sino explotarla De Darle el mayor uso Que pueda darle Pero Supongo que estoy Más o menos contento Me ha subido un corazón Vámonos Wow Es que los gusanos Es muy exagerado Como explotan En serio Oh Me han dejado un Yera aquí Wow Las cosas que podemos hacer Con este Yera En cuanto pille una habitación Donde haya corazones de soul O algo así Voy a duplicar El 2 de diamantes Y voy a ponerme Con 100 de monedas ¿Vale? Así Voy a jugar aquí Como se debe Pero Bueno Vamos antes a buscar La habitación Que valga la pena utilizarlo Y ya Ya lo haremos ¿Vale? Vale Me llevo de highspress Porque sé que ahora Voy a venir A por lo que he dejado ahí Y antes quiero utilizar De highspress Contra el boss Que seguramente me lo encuentre Dentro de poco Y si me encuentro En alguna habitación Donde usar el Yera Junto al 2 de diamantes Pues lo tendré en cuenta Para venir después Ya que bueno Ya podré venir después No hay problema Este es Deft 1 Así que Por aquí No tenemos problema De que no podamos volver O salir del boss Wow Miren esto De aquí Uf 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 Esperad un momento Eh Podemos romper el juego Podemos hacerlo No creo La verdad No creo Pero hombre Se puede intentar Aunque sea Ahora no voy a comprar Es que claro ¿En qué momento? Porque tengo Yera Tengo Yera Pero no tengo la Blancard Si tuviese la Blancard Podría hacer maravillas Podría hacer maravillas Maravillosas Uf Guau Pues no sé qué hacer No sé qué hacer Vamos Me voy a dar un paseíto Y ahora vemos Ala Ya no hay vos A ver Ah Oh mierda Bueno No he cogido la vida Por si Dejaba aquí toda la vida Que no me dejase tres corazones Sino dos Pero bueno Esto va a venir bien Este me lo llevo Y Voy a hacer las cosas Que dejo pendientes Aquí tengo un vida extra Con un Creo que daba también vida Puede ser No me acuerdo No sé si cogerlo La verdad Por ahora no Ya veremos Ya veremos Voy a concentrarme En saber utilizar bien El restock ese Que he encontrado Y ahora vemos A ver Voy a decir Lo que sería Óptimo Lo óptimo que sería Tener Blancard Y utilizar Yera Infinitamente Aprovechándonos De que tenemos restock Y podemos conseguir Todas las Baterías Que quisiéramos Algo así sería Lo ideal Y aprovecharnos también De la Bueno ya de esto Es que ya ni hablar Del 2 de diamantes Con la Blancard Pero no os preocupéis Porque podemos romper la partida Solo con la Realmente con el 2 de diamantes Lo que voy a hacer es A utilizar Yera Voy a duplicar el 2 de diamantes Y bueno Y lo que hay aquí Que va a ser la pila Y un montón de cosas más Y voy a coger después Esto La idea Sería Cuando Cuando coja eso Pues esto de aquí Se va a duplicar Todo lo que yo quiera Sería aprovecharme Del 2 de diamantes Con el dinero que tenga Y comprar todo lo que pueda Hasta que salgan a Blancard Igualmente no tengo mucho chance De hacerlo mucho Bueno si esto de aquí Fuese una Un 2 de diamantes Ya lo bordábamos Pero no creo que lo sea En fin Voy a ejecutarlo Lo que tengo en la cabeza Aunque no tiene por qué salir bien Tengo que tener mucha suerte Para que lo que vaya a hacer Ropa a la partida Vamos allá Ay en fin A ver Veamos que es esto Una ira walk En serio En serio No me convences Puberti En fin La idea sería Utilizar esto Ahora Una vez Porque o si no Después si utilizo 2 de diamantes Pues va a contar Menos monedas Ya que voy a comprar esto De esta manera Vale Ahora Compro aquí Y Tengo 61 Es que realmente No vale la pena No me va a salir A blancard No me va a salir No me va a salir Ah Puedo utilizar el Puedo utilizar el dado Vamos a utilizarlo Un par de veces No 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 Hombre Si sigo así Lo voy a dar Algún día lo saco Pues no me va a salir No puede ser Estoy pensando Eh Utilizo esto ya O lo dejo pasar Porque podría utilizarlo ya Lo que pasa es que Claro Si lo gasto No voy a tener Si me sale a blancard No voy a poder aprovecharla No 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 voy a hacer burrerías Nada No me lo puedo creer En serio Y no tengo más monedas En ningún sitio Ah por cierto Se me ha olvidado el hecho De que Aunque me hubiese salido ahora En estas últimas veces No tenía el dinero para comprarlo Así que Es un fail Es un fail Es un fail Eh Me voy Y ya utilizaré Odio diamantes En un futuro Supongo Porque he desaprovechado La oportunidad De tener un montón de daño Gracias a eso Pero me la he tenido que jugar Porque Porque es que si no me la juego No soy feliz Vamos a seguir Vale Y aquí perdemos la oportunidad De comprar lo que sea Porque ha salido grid Eh No ha sido la partida Vale He tenido partidas En las que sí En las que han sido partidas Que se rompía Y que se podía romper Sin Vamos Sin necesidad De liarla mucho De verdad He tenido partidas Así que Ha sido Darle al dado Salía la blanca Tenía el todo de diamantes Toma, toma, toma Con el restock Y ya está Y rota Pero no siempre pasa Obviamente Porque si pasase Si pasase siempre Este juego sería Muy fácil Y No es difícil tampoco Pero tampoco es lo más fácil del mundo Así que Hay que joderse Ya otra vez romper el juego Ya habrán más oportunidades Eh Y por ahora Pues entonces Voy a utilizar la táctica De que he guardado El 2 de diamantes Y menos mal Y voy a Eh Cuando tenga Bastante dinero Que no me queda tampoco mucho Para tener unos 30 o 40 Pues Eh Utilizar Eh Y pues Eso Tener todo el daño que pueda Gracias a las monedas Y al Y al objeto que me otorga Eso El daño Por el dinero Vale Perfecto Daño Aunque tampoco es mucho Creo que me ha subido 0,5 Creo O 1,8 No sé No me ha subido tampoco mucho Creo Aunque como siempre voy Viendo ver Subir las estadísticas Porque también cuando me hago daño Me Me ponen daño Eh Aunque quede raro Lo has dicho así Pero sí Pues eso No me he fijado muy bien Vale Esto de aquí Es un objeto Que Que jugar será también Depende mucho de la suerte Y te duplica O te da una moneda O sea Te duplica todo lo que hay en la habitación Todo Eh O te da una moneda Y dudo mucho que lo coja Estaría bien utilizar ahí el dado Pero Eso Vamos Sí Seguramente lo utiliza ahí Es que No vale la pena Es más Si hubiese tienda A lo mejor me la jugaba Y lo utilizaba en la tienda Para ver que ocurría Pero es que no Tampoco vale mucho la pena En fin Si hubiese tienda Eh Aquí en este piso Seguramente sí que podría haberme sacado El El La Blancard Seguramente sí Por el tema de que Con este objeto Bueno Teniendo en cuenta que este objeto Hubiese funcionado en la tienda también Porque Serían un montón de itens Los que saldrían Y con el dado lo hubiese conseguido Porque son un montón de posibilidades Pero bueno El fantasmita Algo es Y Eh Tengo 31 Eh A partir de aquí Puedo conseguir monedas Pero es menos frecuente No sé si esperar un poco más A utilizar el dode de diamantes Es utilizarlo cuando entre a útero A ver Me Ah Debería haber tenido el dado aquí Al dado aquí también hubiese venido muy bien Wow Wow Vale Muy bien Menos mal no había utilizado el dode de diamantes todavía Eh Tengo 40 Es que me queda tan poco Me queda tan poco para Para tener un Unos 50 Y al tener 50 ya es más probable O sea Bueno no No En plan Al tener 50 sí que al Al utilizarlo me va a poner el máximo de monedas Por eso Estoy un poco aquí Ansioso Pero Vamos a esperar un poco más Vale Ya debería tener Casi 50 Me quedan 2 Estoy por usarlo ya eh Estoy por usarlo ya Al final de este piso seguro que lo uso Porque realmente me queda ya una monedita Y Es que realmente si lo multiplico Me van a quedar 4 monedas Aún por Por tener el máximo Y tampoco es tanto Y no valía tanto el daño Ah Venga lo uso Me ha subido 1 con 33 Tampoco es tanto Tampoco es tanto Pero bueno es algo En fin Voy a utilizar también el dado aquí Que me ha tocado esto de aquí Que Eh No sé si Voy a esperar Voy a esperar a tener otra vez Otra carga del Del dado Y utilizarlo de nuevo Porque realmente me Vale ya tengo dado Y encima en una de las habitaciones En las que En las que he explorado Eh Tengo una batería Así que Vengamos Aquí Eh No Esto lo voy a cambiar también Con la batería que tengo Y si no toca ya nada Pues me jodo Pero Tengo la fe de que todo irá bien Está Aquí Me da pereza dar un rodeo Así que Vengamos directamente por aquí Cojamos esto Y yo confío En la fuerza De los dioses Que me amparan Así que Ops Eso no Da igual Tampoco importa Eh 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 No sé No No Igualmente el dado No sé si llevármelo Porque realmente A partir de aquí Tampoco me van a salir Muchas cosas Muchos objetos Ni nada Así que creo que voy a dejar el dado Y me voy a llevar esto Y ya está No haré bien Puede ser Porque a lo mejor me arrepiento No Es que aquí no me va a salir Satán Tampoco es improbable Voy a dejar el dado Tampoco importa Si importa Pero 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 Soy un Traejar Da igual Dejadme Vale Ya estoy aquí luchando contra el boss Eh No anda mal el ítem Realmente el principal Porque tengo bastante velocidad De De lágrima Y se recarga rápido A ver Vale Y poco más realmente La verdad es que este sótano Ha sido larguísimo Ha sido bastante largo He explorado un montón Y me he desgastado un poco Pero bueno Tengo la vida entera ahora mismo Que es lo que importa Vale A ver A ver A ver A ver ¿Qué es esto? Desde ahí me la llevaré Porque la otra era inútil Aquí no entraré Porque no tengo vida Y a continuar Tengo ganas de acabar ya la partida O sea La verdad es que O sea Llevo 40 minutos Se me está haciendo larga Y eso que no me está yendo mal O sea En plan de que la partida Eh No va mal en cuanto a daño No es como esas partidas eternas Que tienes el daño inicial Desde que empiezas Pero por alguna razón Se me está haciendo larga No sé Vale Ya vamos a por el boss A ver si todo va bien Que los ojos dan mucho por culo Ahí Hombre La verdad es que no No sale rentable Utilizar el activable Porque te quita tiempo En el que podrías estar lanzando lágrimas Y quitar bastante más De lo que haces Así que eso Au Me hice pupa Vale Subamos Tengo miedo Porque a lo mejor Ni gano la partida Lo cual sería un deshonor Para mí Y para mi familia Y quizás Si no gano la partida Mi familia me desherede Así que Debería ganarla Porque de verdad O sea Como voy a perder una partida Pero La verdad es que O sea Voy bien Voy muy bien Tengo 12 de daño No ando mal Pero La vida no es muy amplia Que se diga Y claro No sé No sé No sé No sé Pero no prometo nada No prometo nada Necesito un corazón Sea como sea Pero sea como sea En serio Necesito un corazón Ojalá me lo dé Después de hacer Esta habitación Nada Tengo miedo Tengo mucho miedo Vale Si tengo cuidado Todo irá bien Vale No tengo por qué morir Si tengo mucho cuidado Con todo lo que estoy O sea Si cada movimiento Lo calculo Seguro Que no muero Y ahora tengo aquí Una pizarrita Donde voy haciendo Mis cálculos matemáticos Para Para que a la hora de moverme Vaya todo tan fluido Como veis Porque Calculo cada uno De mis lágrimas Y claro Pues eso Tengo que estar concentrado A ver Ups Vale Vale Y ya está Todo Todo de nuevo ¿Habéis visto? Si es que Os lo he dicho Todo iba a salir bien No había de qué preocuparse A ver Tengo cuidado No mierda No Es que Ese ataque Me he metido de por medio Y me ha quitado Más de lo que debería Haberme quitado En un principio Me mata Me ha matado Me desheredan Me desheredan Más de lo que debería Más de lo que debería